Público asistente y a nuestros expositores, mi nombre es Adamari Callardo Portales, estudiante de la carrera de Ingeniería Acuícola. Agradecerle por su participación a este evento, celebrando el Día Mundial de la Acuicultura, y también en caso, dar un poco de nuestro honor y homenaje a nuestro docente fallecido en el mes de noviembre, el ingeniero pesquero Luis Eduardo Mesa Collantes. Asimismo, las disculpas del caso por el retraso, tuvimos algunas fallas técnicas, pero ya estamos al corriente para manifestarle a nuestros expositores. A continuación, presentaremos a nuestro primer ponente, el ingeniero Nicolás Hurtado Totocayo, ingeniero en la acuicultura de la Universidad Federico Villarreal, vicepresidente en el capítulo de Ingeniería Pesquera, el CIP, con el tema Relevancia de las Buenas Prácticas Acuícolas y la Bioseguridad para un adecuado manejo en el cultivo de truchas en el Perú. Adelante, ingeniero, con su exposición. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer por la invitación. Y para mí es un honor estar en este evento, una vez invitado por la Universidad Nacional José Martín de Sánchez Carrión, al nombre del ingeniero, el ingeniero Camarena, ¿no? Quería saludar a la Escuela de Cultura y, asimismo, también al Centro de Estudiantes por este importante evento, ¿no? Listo, pues, voy compartiendo una ventana. Deja ver, creo que está... Tiempo que no se esté... Acuí me tenía que activar, creo, la pantalla y recién... En un momento, por favor, déjenme mover las bolas... Los problemas son míos ahora. Sí, sí, sí. No sale. Una pestaña, ¿no? Vamos a ver. Tampoco. Acá está. ¿Lista? Por favor, confirmar si se ve bien la presentación. Sí, ingeniero, sí se ve. Listo, entonces empezaríamos porque ya estamos con el tiempo, estamos un minuto retrasados. Realmente agradecer por la invitación y, asimismo, aportar para saludar a todos por el Día Internacional de la Agricultura, ¿no? Lo estaba pensando dejar para más, para el final, pero, vista la gran afectación que ha tenido en estos, en estas horas, a nivel no solamente nacionales, sino internacional también, ya esto significa que la actividad está ocupando más espacios cada vez más, ¿no? Y dentro de ellos están todos los profesionales, los productores y todos los actores que están participando, ¿no? Listo. Mi tema que me convoco hoy día, bueno, la sugerencia que me pidieron era un tema coyuntural, ¿no? La relevancia de las buenas prácticas espírcolas y la biosuridad para un adecuado manejo de cultivo de tuchas en el Perú, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a hacerlo más adelante, ¿no? Bueno, ya hablaban de mi persona, igual quedan los datos ahí, ahí tienen mis datos, pero si quieren compartir la presentación, se la paso porque la puedan también compartir después. Una agenda de esta presentación, bueno, vamos a ver un poco el panorama nacional, internacional, cómo va a estar la trucha en el país, de ahí vamos a entrar al tema ya sobre las buenas prácticas, la biosuridad y algunas conclusiones y recomendaciones del tema, ¿no? Un vistazo a la cultura mundial, siempre me gusta empezar mis presentaciones con este gráfico, ¿no? En la cual se muestra el panorama, en un solo gráfico se muestra todo el panorama, ¿no? La pesca que está en fondo azul y la cultura que está en fondo celeste, ¿no? Como ya no hay que ser necesario ser estadista o estadístico para poder ver los datos, ya la pesca ya llegó a su topo hace muchos años, ya no va a dar para más, ¿no? Y le va a tocar a la cultura proveer los frutos del mar que ya la pesca no nos puede dar sino más, ¿no? Hay que recordar también que cada vez es más rigoso comer un pescado silvestre porque cada vez está más contaminado los mares, hay muchos riesgos, ¿no? Para suerte todavía nuestras costas no están así, son otras costas de países más desarrollados que siguen con ese riesgo, ¿no? Ya la cultura ya casi, ya pasó, digamos, ya pasó ya la pesca, contando lo que salga, pero si no contamos las salgas estamos borreando las 26.5 millones de toneladas de peces y moluscas, entre otras, ¿no? Y es la única actividad, quizás esto sustenta su gran aceptación últimamente, es la única actividad que en estos 20 años ha mantenido un crecimiento constante de promedio de 5%, lo que ninguna otra actividad ha logrado o puede lograr, ¿no? Lo que es una ventaja importantísima para una gran actividad como es esta cultura, ¿no? Ya la cultura sola, ¿no? Como pueden ver esa curva, ¿no? Si han podido visualizar bien desde que ya la pesca llegó a su límite, ¿no? Aquí, ¿no? Ya la cultura comenzará a tomar espacio, ¿no? Justamente porque ya no hay esos productos que el mercado tanto desea, ¿no? Como dice, podemos dejar de problemas de comprar algunos artefaltos, productos, otras cosas, pero de comer, nadie va a dejar de comer, ¿no? Es un gusto, ¿no? Y un placer, ¿no? Y, por supuesto, la actividad de cultura propia ha crecido, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Ha crecido en base al desarrollo también de las tecnologías, ¿no? Hay muchas tecnologías que quizás por el momento aquí, tú ya en Perú, tú ya en Latinoamérica, tú ya estamos viendo que ya estamos aprovechando nuestra ventaja que tenemos de terreno, agua, clima, que tú ya no necesitamos intensificar, ¿no? Pero en algún momento va a llegar ya por la demanda o la necesidad de incrementar grandes producciones, vamos a tener que llegar a afectar estas nuevas tecnologías, ¿no? Lo bueno es que estamos empezando correctamente, ¿no? De a poco a mal, ¿no? Listo. A nivel de la cultura de Perú, ¿cómo estamos? Ya está nuestra curva también de la cultura peruana, con altibajos por ahí, tenían problemas justamente ya por, digamos, pequeñas pandemias, ¿no? Comenzamos con los langostinos en los mil, que tuvimos un virus de mancho blanca, un bajón ahí, casi a cero, de ahí se recuperó, de ahí tuvimos problemas también con, últimamente con la trucha, el año pasado, con un virus también que también atacó y bajó bastante, ¿no? También con la tilapia, también, ¿no? También otro virus más, que también hemos cocinado que haya bajas, y aparte del cambio climático, también produce bajas en las producciones, ¿no? Y esto ha cocinado que tengamos estos picos y, ¿no? Bajóneos, ¿no? Pero en general estamos creciendo, ¿no? Estamos casi borrando los 140.000 toneladas de producción, digamos, formal o que se reporten de comida, ¿no? Si queremos sacar la producción real, se estima que hay un 40, 50%, hasta más, de producción que no se reporta o no se registra, porque está llevado por informales, o el mismo productor no reporta el 100% de su producción, ¿no? A mí me ha, este, como dice, estoy testigo de que me han enviado a hacer varios trabajos justamente de formalización, y he visto en varias cuencas, en varios ríos, que hay innumerables productores que no están formalizados, o que están formalizados, pero en vez de estar en una categoría de una producción regular, se pasa a una categoría menor, con el fin de, supuestamente, no pagar impuestos, o no queda tributado mucho, ¿no? Cuando están produciendo en regular, ¿no? Y así ahí, a nivel nacional, ¿no? Esta es la situación de las principales especies y cultivo en el país, tenemos ahí también, como ven, tenemos aquí abajo, ¿no? Quizás el que más se ha sufrido ha sido la concha de Anico, por el cambio climático allá en Sechura, ¿no? De ahí, la trucha, hasta el año pasado, iba bien, es quizás la única especie, justamente por eso, me hay que enfocar, no hablar en general de todos los productos que se están cultivando, sino que la trucha, porque tiene una gran ventaja, el desarrollo, está prácticamente que hay sola en toda la serranía peruana, ¿no? Salvo, por ahí, el pejerrey de agua dulce, y por ahí, otras especies que están viendo, pero que tiene recién tampoco por comenzar, la trucha está sola y tiene mucho para hacer todavía, ¿no? Y así, con otro producto, como tilapia, y en general tenemos como 17 especies que todavía faltan todavía trabajar, ¿no? Este es el vistazo de la producción cuícola, hasta el 2019, ¿no? Ya la concha de anico se recuperó, hasta el año 2018 la trucha estaba bordeando los 40%, 45%, ya la concha de anico comenzó a recuperarse, la guastina también, ¿no? Ya la trucha pasó al segundo lugar, pero igual está ocupando casi el terzo de la producción nacional, imagínense, ¿no? Y la tilapia está en un último lugar con un 1 o 2%, ¿no? Y por ahí, el resto de las especies que hemos visto están dentro del 1%, ¿no? Imagínense, pero es poco lo que se está haciendo, ¿no? La situación de la trucha a nivel nacional, casi en todo el país, se está produciendo trucha, ¿no? Como digo, es la única especie que está sola en aguas frías. Incluso, como pueden ver, hay lugares que casi templados, ¿no? Como en San Martín, ¿no? Imagínense en San Martín, ¿no? En Amazonas, bueno, Amazonas tiene clima, ¿no? Guahuánico, y hay hasta ahí zonas que limitan con costo con células que tienen producciones de trucha. Ya, ya, como digo, sobre todo nosotros, lo hago en la cultura, hasta hace pocos años se decía que cultivo el trucha era a 11 grados, más o menos no era conveniente, ¿no? No se podía hacer. Y ahora se ha comprobado que hasta Palengorde, hasta 17 y 18 grados, y esto también me consta porque he estado por Guahuánico últimamente recién, y he visto que a 15 grados, 17 y 18 grados, están cultivando el trucha, incluso crece más rápido, ¿no? Eh, supuestamente también se decía que para, esto es para engorde, pero no para levinaje o para la incubación de ovas. Sin embargo, hasta 15 grados están haciendo todavía lo que es incubación. Imagínense, claro, tienen mortalidades, ¿no? Riesgos, y ahí es donde con más razón se les recomienda la buena práctica y la biodiversidad, ¿no? Esta es la producción de la trucha a nivel nacional, ¿no? Como podemos ver, como dije, ha tenido un crecimiento constante, quizás la única especie que como ven no ha tenido mucho problema, ¿no? Hasta el año pasado estaba borrando las 74 mil toneladas, ¿no? Y ya el año pasado bajó a casi 48 mil 700 toneladas el problema del virus que hubo, ¿no? Pero imagínense, el virus no afectó tanto, no es como el virus que afectó a los costinos, ¿no? Eh, bajó casi a cero y ahí tuvieron que volver a compararse. En Tinapia también hizo un bajón bastante, ¿no? En cambio, en trucha, la producción todavía continúa, ¿no? Y eso, y eso, como vamos a ver más adelante, a pesar que todavía se maneja no tan adecuadamente la producción, digamos, en general, en la ecocultura peruana, según datos formales se dice que hay 2.615 productores formalizados de trucha, eso es, de hecho, que es erróneo, calculamos que hay unas 5.000 a 6.000, ¿no? Lo que pasa es que el virus está informal o no está formalizado actualmente, ¿no? Y, bueno, es la situación, la región donde más productores hay, De ahí tenemos a Jusco, sin embargo, el cubo tiene productores, pero no tiene mucha producción, Y así, obviamente, toda la región, como pueden ver, en casi toda la región del país hay productores de trucha, ¿no? La principal región es productores de trucha, ya, bueno, PUN no es el principal productólogo, básicamente, porque tenemos un inmenso lago, un bendito lago que tiene las condiciones para poner unas jaulas ahí y cultivar, ¿no? Lamentablemente el 80, 85% de productores de trucha son pequeños, solamente tenemos un 5 a 10% de productores medianos a gran escala, que son los que quizás pues ahí exportan o ya un mercado más exigente, ¿no? En segundo lugar tenemos Pasco, también porque hay empresas grandes que están produciendo, igual, Guancalica también, porque tiene empresas grandes que están produciendo ahí en jaulas, ¿no? Junín, bueno, Junín ya por tradición, Junín es casi donde se empezó casi esta aventura y es la que sigue ahí, la que mantiene la producción constante que solamente abastece su mercado local, ¿no? Imagínense, toda la producción de Junín se consume casi ahí, ¿no? Imagínense, no hay para otras regiones, ¿no? Imagínense, todas las más regiones que hay acá, hay todavía mucho, mucho por hacer y ahí justamente va a ser un trabajo del gobierno, de las universidades, ¿no? Y de todos nosotros como profesionales, ¿no? Este es el cultivo en jaulas, bueno, son las empresas grandes, ¿no? Tienen una nueva tecnología más moderna, metal, ¿no? Y los pequeños productores están por ahí utilizando materiales, ¿no? De madera, eucalicto, por ahí algunos están cambiando ya a unas jaulas artesanales de metal, ¿no? Con el fin de mejorar sus sistemas ahí disfrutantes, ¿no? Estoy empezando, ¿no? El mercado interno, ¿no? Ha tenido un consumo de 37.000 toneladas de la cualidad, casi el 75% de la polución se consume aquí, ¿no? El resto, un poco se exporta y otro poco, otro pocotón, digamos, se escapa por Bolivia, ¿no? Bolivia es un gran mercado, sobre todo para la crucha de Puno, ¿no? Que se lleva grandes, pequeñas barreras y ya ellos lo seleccionan y lo comercializan después, ¿no? Es un gran mercado boliviano, ¿no? Y exportación después, imaginen, 5.000 toneladas nada más de tanta, de, del 2018 que pasamos las 60.000 toneladas de crucha, ¿no? Cada y toda la crucha se consume aquí, ¿no? Prácticamente en el país la tilapia, la crucha se consumen aquí, ¿no? Lo que es langostina y concha son los que quizás son los productos que más exportan, ¿no? Nada más, ¿no? Es por eso que quizás si hablamos de seguridad alimentaria, antes hablábamos de otras especies, pero como vemos la que más se está consumiendo en el país es la crucha, ¿no? Y en seguridad alimentaria quizás la única especie que está aportando en más cantidad, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos todos, sobre todo lo que estamos ligando a la actividad, ¿no? Siempre lo podemos repetir, pero todavía no lo terminamos de aprovechar. Quizás lo más importante es lo que quería resaltar yo a todas las bondades es que ya contamos con profesionales especializados, ¿no? En temas de pesca y de cultura, sobre todo cultura. Esto hace años no existía, ¿no? Eran pocos. Ya usted mismo es de la Escuela de Ingeniería de Cultura, de la Cultura de la... O sea, ya tienen años que hace pocos años que se han empleado a esta escuela y van a venir a aportar y a colaborar en el desarrollo de la actividad, ¿no? Pero aún así, aún hay necesidades, ¿no? Justamente, como le digo, hace dos semanas todo en Guánico, requerían personal, requerían consultores, requerían profesionales para hacer proyectos, para hacer detenciónistas, ¿no? Y no había profesionales pesqueros o acuícolas, ¿no? No hay, no existen, ¿no? Porque estaban agrónomos o tecnistas, veterinarios, ¿no? Pero no hay, no hay, no hay profesionales, digamos, muchos pesqueros o cultores, digamos, en el sector, O se están llegando a otro sector, a otro rubro, ¿no? Vamos a avanzar. ¿Cuál es la situación en toda la cultura y chucha en Perú? Si vemos los cuadros, ah, todo es maravilloso, todo es bonito, ¿no? Supuestamente, ¿no? Este informe, hace poco, lo presentó aquí el PENIPA, es un estudio de perspectiva de la chucha, después ha presentado también otro estudio también de otras especies, ¿no? Y en la cual quiere resaltar algo que quizá ya se conocía o por lo menos lo que estamos aquí o que hemos tenido oportunidad de viajar a casi todo el país a ver, a conocer las realidades, lo sabemos, ¿no? aquí este informe por uno de los puntos dice que existe un alto porcentaje de centros de cultivo en jaulas honestantes y centros de producción de semillas que no cumplen con los requerimientos de diseño, construcción, equipamiento y condiciones operativas adecuadas, ¿no? El computador parece que se emociona, pongo mi sala, no se asesora, se guía de su vecino que estuvo a otro lado o de alguien que le aconsejó que le una imagen por otro lado y lo va a hacer a su manera, ¿no? y trata de trabajarlo así, ¿no? Al final no tiene el cien por ciento de efectividad, ¿no? Al final solo está trabajando con la capacidad de la mitad o tienes alta mortalidad, ¿no? O no tienes la cantidad de cuadras, menos aplicar la buena práctica de seguridad que también debiendo que sea un problema, ¿no? Esto lo hemos visto ya a nivel y también en las demás especies, ¿no? De ahí también decía este que las evaluaciones de monitoreo y control que permitan explicar y evaluar las realidades potenciales y fuentes de contaminación de los cuerpos de agua, el lago, laguna, manantiales que son escasas, no hacen un monitoreo de la calidad de su agua, menos de lo que toman y menos de lo que botan, ¿no? Aunque la actividad cúrgula no es tan contaminante como otras actividades, ¿no? ¿No? Además es rica para otras actividades como la agricultura y etcétera, ¿no? Pero si no tienen control en monitorear por lo menos el agua que ingresa su pisciranja, ¿no? Muchas veces llega de otra pisciranja más arriba, ¿no? Imagínense, no saben cómo están trabajando, ¿no? Asimismo, San IPEX también presentó también un estudio en base al riesgo de enfermedades a nivel nacional y su impacto en la actividad. Determinó que en el caso de Tucha, por ejemplo, el lugar donde más producción en Tucha, es Puno, ¿no? En el lugar donde más se está rasturando así en Punín, Huancabelica y Cusco. Pero los mayores riegos estaban justamente en Puno, ¿por qué? Porque estaban produciendo en jaulas. Como hemos visto, jaulas adesanales, rústicas, en las cuales incluso el alimento que le dan son a veces vísceras o alimento del resto de alimentos humanos. Quizás no tiene la condición adecuada de sanidad, ¿no? Al final ese punto de mala calidad no desarrolla y puede crear enfermedades, ¿no? Asimismo, determinó varias enfermedades que había en el medio y en las cuales mencionaba que el virus de la necrosis es planquia y que tanto afectó a la Tucha del año pasado, la cual es una enfermedad de interés productivo que a raíz de alertas sanitarias se confirmó recién en el 2019, ¿no? Finalmente se debe descartar que la mayor proporción de las alertas sanitarias son por bacterias, ¿no? Hay bacterias, ¿no? Hermonas, salomocía y etcétera, entre otros, ¿no? Muchos productores me dicen, yo tengo acá como cinco años trabajando, nunca tenía problemas con enfermedades y me dicen, ¿no? Claro, porque la enfermedad no es de un momento a otro, de un año para otro. Si tú no haces un trabajo de manejo, de insinfección, lavado, unas prácticas, la bacteria, el virus se va a ir posicionando en tu visirán y va a ir desarrollando, ¿no? Y va a esperar un momento en que quizás la condición de calidad del agua, el alimento o el animal se enferma, baja la temperatura para sin atacar y comenzar a aparecer en su totalidad, ¿no? Y ocasionando altas mortandades, ¿no? Asimismo, también mencionó este sanipés que es un número muy bajo de establecimiento de acuícolas con habilitación sanitaria sobre todo en Puno, ¿no? Siendo este el departamento de mayor producción, ¿no? Y los administrados no están acostumbrados a realizar acciones de vigilancia en sus establecimientos, ¿no? No aplican la buena práctica de la visión cuando le da una de las menciones de esto, ya lo ven como algo que debe ser para una empresa grande, ¿no? Para... Ese quizás es un poco el impacto positivo que ha tenido la pandemia ahora, ¿no? que hemos podido ver o han podido ver ya no para el animal, sino para su persona, ¿no? El riesgo de no... Ahora están usando su mascarilla, están infectándose y lo mismo que estamos haciendo para nosotros, también tenemos que hacer también para cuidar a los animales, ¿no? Con su especie, ¿no? Ya se está tomando más conciencia, ¿no? Finalmente, el estudio de Sanipé menciona que el desarrollo de la cultura tiene como requisito el establecimiento de acciones de manejo de los animales que permitan prevenir. Ya esto lo sabemos ya, ¿no? En la cultura es todo prevenir, ¿no? Es evitar posibles riesgos de enfermedades que van a afectar, ¿no? Que al final van a... van a determinar un menor costo de inversión a después que tratarlo, curarlo, que ya solucionó un problema que ya avanzó bastante, ¿no? Es por ejemplo que dentro de la tecnología el cultivo de la sanidad acuícola ocupa un lugar preponderante, ¿no? Debido a la necesidad que existe en poner en práctica los procedimientos de prevención y control de las enfermedades, ¿no? Aquí también, ¿no? no hay profesionales que hacen proyectos perfiles técnicos, perfiles técnicos, ¿no? No hay profesionales que sepan de lo que es supervisión o estén como residentes de obra en proyectos acuícola o se tengan capacitados. No hay profesionales que estén especializados en sanidad, ¿no? Aquí lo que están en sanidad son los veterinarios, ¿no? Pero un profesional acuícola bien especializado, ¿no? No puede ser tranquilamente, ¿no? Es un campo más fuerte como estudiante, ¿no? Listo, la buena práctica, ¿no? Como medio de prevención. Vamos a correr, creo que me estoy llamando un poco. La buena práctica acuícola son actividades realizadas en el cultivo que aseguren productos de calidad e inútil para los consumidores, ¿no? Es la capacidad de conocer los elementos que han intervenido en la crianza de nuestros animales desde el origen de los alevinos hasta el final de la cadena de comunicación, ¿no? ¿No? ¿Qué buscamos con la implementación de la buena práctica acuícola? Mantener saldo en nuestros peces, ¿no? Un mejor control de la producción, un producto final no afectará la salud de los consumidores, hay que recordar que estamos produciendo alimentos a seres vivos, no estamos produciendo alimentos para animales o no estamos produciendo productos que no van a servir para otra actividad que no sea la alimentación, ¿no? Fortalece la relación de la empresa con la actividad sanitaria, cumpliendo las normas, ¿no? Y acceso a nuevos mercados, ¿no? Una buena habitación, hay que entender que las buenas prácticas y el manejo sanitario son requisitos previos para una habitación sanitaria, ¿no? ¿Qué buscamos con algunas prácticas? Diminuir, prevenir, eliminar riesgos, ¿no? Los primeros libros de contaminación para tener una liquidad, ¿no? En realidad creo lo conocemos porque hay que hacer entender a los productores de aquí este estado, ¿no? Un caso, por ejemplo, que pude ver el último que he estado por Huánuco es que justamente pues ahí estaba Foncodes apoyando, como digo, hay poca presencia de otras entidades como DPS, produce o menos de la región, Foncodes a través de estos que tienen profesionales que están asesorando y los ayudaban a un poco a implementar estos puntos de buena práctica, ¿no? Tener su tacho, hacer un poco de disinfección o un poco de orden, ¿no? ¿Alguna consideración para la implementación de buenas prácticas? Bueno, ya esto lo ideal sería hacerlo antes que el proyecto comience, pero ya una vez que ya trabajó aquí a tomar una medida colectiva, ¿no? O sea, debía tener una buena ubicación adecuada, ¿no? Para poder llevar el producto, sacar el producto, ¿no? El lugar tenga la calidad de agua adecuada, siempre que nos hacemos un proyecto, le recomendamos al productor buscar la condición más idical, no solamente para la capacidad de quemilla por sí, ¿no? Que hay una capacidad aparte para poder ampliar, ¿no? Después, ¿no? Hay una adecuada infraestructura, un buen diseño, ¿no? Para etapas que termine de optimizar, ¿no? Progresar continuamente, programar para hacer la mensual, y mensual, y tercera producción, un plan de sanidad acuícola, manejo alimentario, la mayoría de los productores acuícola no manejan el registro de alimentación, no saben cuánto están alimentando, cuánto están gastando dinero, ¿no? Sabiendo que el alimento representa casi 60% del costo de la inversión del trabajo, ¿no? Productos veterinarios, bueno, los productos veterinarios, para suerte, todavía no estamos usando, ya alguien, alguien dijo claramente que los productos veterinarios no son para curar, son también para prevenir, son para reforzar la salud, reforzar, digamos, los síntomas de un animal para que sea resistente a enfermedades, no es que cura enfermedades, para curar enfermedades es un tratamiento, ¿no? Es como que alguien traiga la cura para el virus que estamos pasando, es imposible, ¿no? Ver la bienestar animal, ¿no? Cosecha y transporte, manejo cosecha, el hielo, monos de equipo, ¿no? El horario, un manejo personal adecuado, y sobre todo esto, ¿no? Y sin encendamiento, es ya, quizás ahora por comar fuerzas no vamos a estar obligados a hacerlo, ¿no? Sin encendamiento, ¿no? Resumiendo, ¿no? La sustentabilidad de la actividad va a depender, ¿no? El cuidado de la salud del hombre, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la salud de los animales, ¿no? Y también el cuidado del bienestar de los trabajadores en conjunto, ¿no? Porque todo con el virus vamos a tener también ver el cuidado del bienestar de los trabajadores, ¿no? Ventajas de la alimentación de buena práctica, ¿no? Se tiene un alto nivel de calidad sanitaria de los alimentos, contribuye a conciliar la imagen de la empresa, contribuye a reducir los costos, no gastas más, están tratando de curar, ¿no? Contribuye a mejorar el clima laboral, ya la persona va a sentir seguro, trabajar en lugar que no haya riesgo, ¿no? En aspecto legal, bueno, estás cumpliendo con la norma, no estamos a poner esas menciones, ¿no? Eso va a ser una ventaja competitiva frente al otro productor que no tiene, ¿no? De ahí, manuales y tomas existen, hay internacionales y también normas nacionales, hay normas técnicas nacionales que ya están vigentes, yo lo digo porque también participo en el Comité de Normas Técnicas también, en la cual te dan en la cal y producen, ¿no? Hay justamente uno en buenas prácticas en trucha también para alimentos y de especies más, ¿no? Lamentablemente esta norma no se distribuye en así nomás, tiene un costo o salvo que la regalen el mismo Ministerio de Producción, ¿no? No se puede ni copiar ni compartir, ¿no? Y talmente, ¿no? Y la biosseguridad que es otro paso posterior, ¿no? Es, son todas las medidas que tienen el objetivo de evitar el ingreso también de enfermedades, ¿no? Que debe existir un compromiso real entre el productor y todos los empleados, ¿no? Muchas veces se mandan a capacitar al dueño, al jefe, cuando el guerrero de trabajo que lo hacen son los operarios, ¿no? Los técnicos, ellos son los que deben ir a capacitar y saber cómo hacerlo, ¿no? O tener un profesional ahí que le enseñe a hacer eso, ¿no? Definición es un control de peligro que se le quina en el centro de acuícola que a través de operaciones cotidianas podrían causar la introducción o propagación de patógenos con suante de enfermedades, ¿no? También he tenido la oportunidad de ver cuando voy a visitar una picharanja, el dueño me dice, no, tengo ya una persona encargada y hay dos trabajos más que te pueden ayudar, ¿no? Uno vamos, vamos a la picharanja y buscando al técnico a los trabajadores o están comiendo o están durmiendo o están haciendo otra cosa, diciendo que están cuidando la picharanja, ¿no? Que tienen que alimentar, ¿no? cuando uno no solo el trabajo no solamente es alimentar, monitorear, controlar, ¿no? Hay que hacer limpieza, ¿no? Hay que trasladar, hay que hacer mejoras en la estructura, ¿no? Poner, regar, poner, cortar la planta, barrer, etc., ¿no? Cortar la basura, todo ese trabajo que hay que hacer, ¿no? Aparte, ¿no? Hay tres puntos esenciales dentro de la visibilidad, ¿no? La visibilidad que es conceptual, que corresponde a la presión geográfica, la visibilidad estructural, que vienen a ser los planes y diseños del centro, ¿no? Y la visibilidad operacional, que viene a ser el lavado y inspección de todos los procedimientos sanitarios para diminuir la tradición de enfermedades, ¿no? Muchas veces se pone un un tacho para inspectar o un un lugar para lavar manos, para lavar las botas, pero no la usamos, ¿no? No se usa, ¿no? El proceso de limpieza está en dos partes, ¿no? El lavado, que es, que quizás la que hacemos la mayoría, ¿no? De la medida preventiva más importante, pero no es suficiente porque el lavado, un lavado de manos elimina una parte, ¿no? No totalmente. La desinfección es el proceso que elimina totalmente los cronismos buenos y malos, ¿no? Una lavada de manos y después un poco de alcohol, ¿no? Igual para materiales. Después de cada cosecha, cada uso de materiales, tienen que desinfectarse, ¿no? ¿Por qué la buena práctica si la sanidad y cultivo de chuchas en jaulas o en general en chuchas? Acá la apuesta en jaulas porque viendo que el mayor impacto está en la cáula que se produce en impuno. Se busca prevenir enfermedades. Bueno, volvemos a recalcarlo. Lo que buscamos es prevención. En la cultura esto es prevención, ¿no? y garantizar la inocuidad de los productos provenientes de los centros acrícolas, ¿no? Los centros acrícolas deben considerar los siguientes aspectos. Esto ya es lo básico que hay en todos los centros de producción acrícola, ¿no? La inocuidad alimentaria, alguna práctica y la biocidad, ¿no? Tres puntos básicos que deben encontrar, ¿no? Todos son preventivos, ¿no? Y de hecho llevar también registro, ¿no? Todos son usados, hechos, ¿no? Si no hay registro, no hay forma de cómo mencionar lo que se ha hecho, ¿no? Relación entre patrón y huésped y medio ambiente, bueno, un conjunto de factores que deben estar entre ellos, ¿no? Cambio de uno, afecta al otro, al final produce un riesgo, una enfermedad, ¿no? ¿Cierto? También está fallando el... ¿Sí? Un momento, que pasa... la máquina. Solo para confirmarme, ¿me están escuchando, por favor? Sí, el servicio se escucha. ya, ya, sí, sino que acá parece que el... el por-in-poil se ha calentado, claro, porque está... No tiene mucho video, nada, no le he puesto mucho video para que... Estamos, creo, estamos por el... Estamos todos saturados, claro. Uy, qué raro. Ahora se da el programa que el... ¿Qué cosas? Os hago y lo vuelvo a ingresar, ¿no? Ya se solucionó, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, aquí nos quedamos. O sea, enfermedades, bueno, ya no es necesario uno ser veterinario, médico, o sea, ya está, ¿no? El de físicos, ¿no? Ya un cambio de temperatura de un grado en Concha Manico es tremendo, ¿no? Igual, el factor de reacción sol, una trucha que tenga en... Ahora, como digo, trucha en la zona sierra ya no es frío. Yo estoy en Huánuco, estoy en Cucho, estoy en Bancay, me he quemado, he venido en negro porque hace una tremenda reacción que calienta, ¿no? Y ya muchos están poniendo techos a su pisilanda, sobre todo a la etapa de Levino, que son los más delectados, ¿no? O haciendo el tanque más hondo, ¿no? De un metro y medio, un metro y cuarenta para que la reacción solar no se afecte, ¿no? Dentro de la parte biológica, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no? Acá sí vamos a una buena disinfección. Usamos sin querer pales de petróleo, de acero, de peticía, ¿no? Cuando esto no se debe usar. O en todo caso, hay que hacer un buen lavado de estos materiales para usar. A veces no tienen la capacidad ya los materiales adecuados, pero por lo menos procurarse de hacer una buena limpieza de estos tachos, ¿no? Mala práctica, como dije, ¿no? pueden tener su pilulia para lavarse, para desinfectar, para... ... ... ... y pasan por la pica, ¿no? No la pican, no saben que indirectamente ellos están poniendo en riesgo su... ... ... ... ¿no? ¿no? Consecuencias, después tienen mortalidad, después dicen, no, pero ingeniero, yo años trabajo así, nunca he tenido problemas, porque con el tiempo aparecen estas enfermedades, ¿no? Este, por ejemplo, el ejemplo que hace poco vi, ¿no? En Huánuco, como dice, ¿no? Ya tiene un buen letreito, ¿no? Tiene su nombre, tiene su marca, le pone enumeración a su pose, bueno, como ven, medio rústico, pero tal imbécil, tal arruñadito, ¿no? Después su... ... ... ... ... Imagínate, ¿no? No es necesario hacer un piso de mármol, no es necesario comprar el último maquinario, el último material, ¿no? Después uno ver cómo de forma más económica implementar estas servicios, ¿no? Lo que les comenté, ¿no? En los mil ya, ya le tocó. Hay una ley que también ya lo conocen los agricultores, que mientras más intensivo sea, sí o sí, va a haber más enfermedades, ¿no? Esa idea es una ley, ¿no? El lagostino fue lo primero que se rió, ¿no? Y pruebas de hecho fueron que le detuvieron un problema de la Mecha Blanca en los mil, que bajó casi a cero y de ahí se han vuelto a recuperar. Para suerte el virus está en el medio. Espera nomás que haya un cambio ahí de parámetro, algún problema, que el ataque y el caso de mortalidad, ¿no? Y están conviviendo. El virus está aquí, en el lagostino, ¿no? Pero para suerte ese virus no es perjudicial para la... al ser humano. Igual también, el tilapia también apareció igual, el virus, que falta que no hagas un buen manejo de mantenimiento, limpieza, o haya cambio de clima, o no haya agua, o no haya alimentar, alimentar a los animales para que comience a tener problemas. También es igual, ¿no? Y para suerte, igual también el virus está en el animal, lo puedes comer, no te hace daño al ser humano, Para suerte, si no, ya no te íbamos con el tilapia ni la cortina, ¿no? Y el último, bueno, la trucha, ¿no? Aquí quizás debí poner como último a seres humanos, ya nosotros también nos afectamos después también un virus, ¿no? Que quizás ha sido perjudicial, ¿no? Esa es la necrosis plancráticas, ¿no? Virus que atacó a la trucha, que para suerte no representa ningún tipo de riesgo para el consumidor, sino también ya no estemos consumiendo trucha, ¿no? Imagínense, ¿no? Y de hecho, a partir de ahora, ya esto, ya si nos va a quedar, ya que pase la enfermedad, el virus, esto va a ser imposible, ya vamos a tener que convivir, ¿no? Con todo ese procedimiento, ¿no? Por la exposición del COVID, ¿no? Sí o sí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Producir alimentos sanos y buenos que sirvan para el consumo de todos los seres humanos, ¿no? Imagínense, todos esos platos, todos esos platos, son mías que he podido comer, ¿no? Ya me faltan más para probar, pero ya las pondré después, en trucha nada más, ¿no? Listo. Nuevamente, saludar a todos, ¿no? Por el Día Internacional de la Cultura, habíamos tomado este día, 30 de noviembre, un día que se generó en España, de ahí el año tomando lugares y le ha estado hasta el momento nosotros, digamos, tomando, ¿no? La idea es buscar un día propio, nacional, no para el día para festejar, sino para darle el reconocido y la importancia de cuál es la actividad y sobre todo a estos actores, ¿no? A estos trabajadores, a los productores que hacen el sacrificio de producir estos alimentos que van a llegar a las mesas de todos nosotros, ¿no? Listo, con esto que lo ha terminado, sí, muchas gracias y estoy ahí atento a sus consultas, preguntas y sugerencias, ¿no? Agradecerle al ingeniero Nicolás Totocayo, muy buena exposición, esperemos tenerlo en otros eventos como este. Ingeniero, gracias por las palabras y a continuación le vamos a hacer las preguntas. Sí, por favor. Eric Humana nos dice, ¿qué tipo de semilla se utiliza, nacional o importada? ¿En lo que escucha? Bueno, en lo que estamos hasta el momento condenados a traer de afuera, ¿no? No, no hay un centro de trucha delvinos, ¿no? Aquí no existe, ¿no? Lo que hacen es algunos producir, tienen sus productores, pero el problema es que la ova que viene afuera, hace poco también estuve por Guaraz, ahí, le comenté a un productor, me dice, no, yo produzco mis ovas nacionales, mis alevinos, pero tengo chiquitos y grandes, me dice, ¿no? Y yo le digo justamente lo que pasa es que usted cuando produce usted está produciendo machos y hembras y en trucha la que crece más grande es la hembra y la ventaja de las ovas que vienen de afuera es que todas las ovas vienen con un manejo ya genético que hacen que todas las ovas que vengan son hembras, es por eso que estas ovas vienen, cuando salgan alevinos crezcan todas las hembras y crecen parejos, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Actualmente existen de Estados Unidos, hay de Canadá, hay de África, de España hasta Argentina, hay diferentes tipos de ovas, ¿no? Para bien están mejorando pero hay un riesgo, uno, el tema sanitario porque ya se ha comprobado por ahí en unos trabajos que al introducir las ovas se introducen también algún tipo de enfermedad, ¿no? Y otro punto muy importante es que ¿qué pasa si esa empresa, por ejemplo, Trolux, la que es la que la empresa americana que más tiene casi 80% del mercado que también invierte en otros rubros como empresas marinas, imagínense un momento otro decide dejar de producir ovas, ¿qué pasaría con la producción de trucha peruana? Nos quedamos colgados, es por eso que ya varias regiones, Lima, Puno, creo que hay otras regiones, también la posibilidad de poner un centro de producción nacional de ovas y alevino, ¿no? Con la bondad de la materia genética de afuera y combinarla con materia genética que tenemos aquí, ¿no? Ya adaptadas, adecuadas a naturalidad, esto le daría mayor vigor y mayor sobrevivencia, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Siguiente. Siguiente. Roy Lamilla nos pregunta ¿el costo del alimento para las truchas es excesivo como para no adquirirlo por parte de los productores? Bueno, es excesivo pero sobre todo en trucha, si fuéramos hablando de tilapia o peces amazonas, les puede dar productos, les puede dar frutos que comen, valorar costo o preparar un alimento para en trucha, como es un animal de clima fío necesita un alimento de cantidad de proteína porque tiene que mantener su cuerpo temperado y para eso necesita consumir bastante proteína y también para desarrollar. Es puede ser que el alimento para truchas es uno de los más caros porque quiere más cantidad de proteína, ¿no? Casi el 40 o 45% de proteína en el alimento y es por eso que está entre 6 y 7 8 soles. Imagínense esto llevándolo a una zona alejada, ¿no? Para suerte, digamos, todavía las especies que están fabricando están haciendo el traslado, tratando de ofertar alimento, pero no hay otra porque si no vas alimentar al animalista que no crece, tú puedes probar tu propio alimento, no te lo vas desarrollando igual, es como nosotros comiéramos pura hamburguesa o papo frita y no te alimentar igual que un buen pescado o una buena carne, ¿no? Es igual lamentablemente así pero ya está dentro del post de producción ya está conocido que te va a costar por ejemplo por cada kilo de trucha te va a costar mínimo 7 o 8 soles de alimento, ¿no? De ahí un solo, un solo y a tu mano de obra y a tu mano de 3 soles está entre 5 soles tu margen de ganancia, ¿no? Ya está dentro, por eso que tienes el costo, la trucha, si no, va a dar menos, un 10 soles, otro soles, ¿no? Pero por el momento se está buscando alternativas justamente con el PENIPA se ha hecho mucho trabajo lamentablemente todavía los resultados de estos trabajos todavía no se no salen todavía, ¿no? Y por ahí están apareciendo aparte las fábricas o la empresa de alimentos ya conocidas como Purina, Nicovita, Nalte, otras están apareciendo otras marcas que quizás están produciendo a un costo menor pero también ahí hay otro riesgo porque ¿quién es segura la calidad de estos alimentos? Es más, ¿quién puede comprobar que el alimento así sea de las marcas conocidas está incumpliendo con la cantidad de proteína, con los demás componentes que debían obtener? ¿Quién es segura, no? ¿Quién es segura, no? Siguiente. Catherine Salazar nos dice ¿qué requisitos deben tener los productores para obtener la habilitación para realizar el cultivo de trucha? Bueno, la habilitación debe tener su manual de buenas prácticas y su procedimiento de limpieza, sanización, ¿no? Son dos requisitos que le piden pero de hecho no solamente es el manual, de hecho que para hacer un manual tú vas a limpiar, lavar un lugar que tenga un piso, no vas a lavar en tierra, ¿no? Aparte la infraestructura tiene que ser adecuada, tiene que ser pulido, que no tenga ángulos cuando se pongan suelos, hay una norma la 040 que ve todo lo que hay diseño, ¿no? De cumplir su procedimiento de ventilación, cuántos baños debe tener por persona, luz, una serie de requisitos que hay que cumplir, ¿no? Es por eso que quizás lo que más van a poder acceder a una visión sanitaria son proyectos de mediano a gran escala, pues son los que pueden invertir, no como los pequeños proyectos que hemos visto algunos, no van a poder, aparte que la visión sanitaria es un requisito para vender a mercados grandes, no es, a visión sanitaria no te piden para vender en el mercado, ¿no? En el mercado de tu distrito, ¿no? Es para un mercado grande, porque ese mercado grande busca una visión sanitaria que te asegure la calidad de producto y aparte te va a pedir, no te va a pedir 100 kilos, 100 kilos a las alemanas, te piden menos 4 toneladas, ¿no? Y eso, ¿no? Ronald García dice, ¿de acuerdo en qué categoría necesita producir arel, amipe o amigue? ¿Necesita producir? Bueno, las areles son pequeños productores que supuestamente producen hasta 3,5 toneladas y son supuestamente para autoconsumo, ¿no? No tienen menos requisitos, de ahí siguen los amipe, amipe y pequeña escala que son de 3,5 hasta 150 toneladas, pero no es lo mismo un productor de 5 toneladas que un productor de 40, un productor de 100, ¿no? Ese me ha pasado a la hora de diseñar proyectos o hacer trámites de habitaciones ambientales, sanitarios, que hay un productor de 5 toneladas no va a tener los mismos recursos que un proyecto de 50 toneladas, ¿no? Tiene más recursos, por eso es que hay que ver la dimensión del proyecto, ¿no? Y las miges, bueno, son los productores de mediana y en escala que son de 150 toneladas para arriba, 1.000, 2.000, 3.000 toneladas que mayormente son empresas que van a buscar exportar, ¿no? Que tienen mayor y tienen otro requisito, tienen que hacer un estudio de impacto mental, ¿no? Que sea más más significado, ¿no? Ronela García también dice ¿Cuál es el FSA para la producción de la trucha? El factor de conversión, el punto de conversión, tasa de conversión. Sí, para la producción de la trucha. La tasa de conversión va a depender del tipo de alimento para, se habla de 1, 1,1, 1,2, máximo, pero como digo, va a depender del tipo de alimento, ¿no? Los buenos alimentos que están te dicen que pueden darte hasta 1,1, 1,2, ¿no? pero tú tienes que al final en el campo evaluar y verificar esto y cómo vas a ver y cuál si no llevas registros, no llevas de cuánto has alimentado, ¿no? Justamente para eso te sirven la información de los registros, de todo lo que has hecho para al final sacar datos de promedio, estadísticos que te digan que estás yendo bien en los costos, estás yendo en los tiempos de producción, estás usando la dimensión adecuada, ¿no? El buen alimento como te digo, tiene exactamente 1,1, 1,2, por ahí se han reportado de 1 hasta menos de 1 supuestamente y en jaulas que supuestamente la yendo una trucha con la parte de otro insecto fue ahí, pero no es tanto, ¿no? Entre 1,1,1 1,2 es el factor de conversión que debe darte un buen alimento, ¿no? Siguiente. Bien, ingeniero, vamos a reunir las preguntas por Facebook, nos da unos minutos. Ya, ya no hay problema, encantado. Como pueden ver, hay mucho estudio por hacer, ¿no? Como digo, ya teníamos como, ¿cuántos? 50 años, 60 años creo desde que está la trucha y aún tenemos casi los mismos problemas de alimento, de ovas, de manejo, igual, además especies, ¿no? Ahí justamente necesitamos profesionales que vayan a capacitar, que vayan a sedorar, ¿no? Que vayan a hacer, a buscar el cambio en la actividad, ¿no? De ahí yo ocupo también un espacio importante en la universidad, ¿no? La universidad, aparte del Estado y aparte de los primos, cada uno tiene su rol, ¿no? La universidad de formar profesional y también de una asistencia, ¿no? en los urinarios, ¿no? Buenas tardes, ¿podría acotar algo? Ya, no problema. Este, me generó cerró la gracia, verá, este, hay algo que no me está cuadrando muy bien. Nosotros sabemos que en los últimos tiempos el crecimiento exponencial de la población es notorio, ¿no? Y en las últimas cuatro décadas el sistema de producción de alimento el que más ha crecido es la acuicultura y sin embargo, este, hay un consumo de alimento balanceado y sabemos que dependiendo de la especie del 50-70% es el costo de producción que lo gaste en alimento balanceado. Así es. Entonces, en función a eso, usted me dice que el alimento para trucha está a 8 soles. Claro, María, en una zona y también en una etapa también de la que me ha puesto en la etapa inicial, Para el vinaje está en 7,8 soles y va bajando hasta 6 soles, ¿no? Según la marca también, ¿no? Ah, sí, porque justamente ahí es donde no me cuadraba, ¿no? Porque, cuál sería la rentabilidad de un productor para producir trucha. Si es que tengo un costo de alimento de 8 soles cuando sabemos que a veces son 3, este, te vendemos trucha de 100, 250 gramos, ¿no? Entonces, no coincide mucho cuando vas a tener una producción a los 6, 5 meses. Bueno, aquí en San Martín se realiza esa producción. Entonces, no me coincidía muy bien en la parte del factor de conversión alimenticia, ¿no? Para ver rentabilidad. Bueno, en ese caso, en tilapia, en trucha, es lo que hacen algunos, supuestamente, por abarcar costos y tiempos, sacan animales más pequeños, En trucha sacan hasta 5, hasta 6 por kilo. Pero ese animal pues no va a llegar a los 7 meses, a los 9 meses, ese animal va a llegar a los 4, 5 meses. Te ahorras tiempo y gastas menos alimento, ¿no? Y el costo de alimento va a ser menos, va a ser 5 soles, ¿no? Va a ser, ¿no? 4 soles. Igual también hacen en tilapia. En tilapia también, yo iba a San Martín a comer mínimo una tilapia de medio kilo. Pero el último día ya me daban 2 de 200 gramos, ¿no? Imagínense, en tilapia en menos tiempo no te consume la misma cantidad de alimentos que una tilapia grande, y lo sacas en 3 meses, 4 meses, ¿no? Ahí supuestamente ahora el costo. Pero el incumplice que, y eso lo vi también porque justamente vino otra persona más a comer, preguntó lo mismo y dijo no, y la persona al ver que había pequeños y no tenían grandes no quiso comer más, ¿no? Se fue, ¿no? Imagínense, por un lado están buscando bajar costo, a tiempo, pero por otro lado están pidiendo clientes porque hay clientes que quieren buscar un animal de más grande, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Ronald, estás ahí? Sí, claro, estoy aquí, sí le escucho, pasa que los mercados también son cortos y entonces el producto por lo general en el mercado nacional va a parar a un mercado local solamente, ¿no? Entonces, las presentaciones en diferentes restaurantes aquí en San Martín, por ejemplo, van a ponerte una trucha entera, por presentación, entonces, no conviene una trucha de medio kilo, o sea, porque el cliente no te va a pagar, ¿no? Entonces, te conviene una trucha de 250, por eso que lo sacan a esa talla. Claro, ese mercado popular, pero si tú vas a un mercado, a un restaurante de Gastón Acurio o a otro restaurante en un lugar, ¿qué haces comer? ¿no? Están a una trucha entera, están a un filete, están a un medallón, ¿no? Te van a dar ese tipo de mercado, ¿no? Y justo que me ha hecho recordar un caso en la cual también pasó en Tilapia, ¿no? Me decía, pero si los costos de producción en Tilapia son de igual, algo de 5 o 6 soles por kilo, entonces las empresas que están en el norte, una empresa que produce a mayor escala, ¿no? dicen por el costo de mayor, el costo de, ¿no? De ser menos. Yo voy a evitar a la empresa que está en el norte y pues su costo de producción era más alto. Ella tenía un costo de producción de 11 o 12 soles por kilo, hasta 14 soles por kilo de trucha. Claro que su producto pues no es para el mercado local, su producto es para exportación, ¿no? No es eso de que una empresa que produzca mayor cantidad tiene costos por mayor, no, lo que pasa es que un productor no paga impuestos, no paga beneficios sociales, no tiene trámites, no paga coste de venta, etc., ¿no? Que tiene que sumarle así a un productor grande, ¿no? Son diferentes escenarios, ¿no? Gracias, perfecto. ¿Alguien más por ahí que se anima a alguna consulta? Aprovechen ahora, ¿no? ¿No? Aquí en la cultura lo ha hecho en los pequeños periodos, ¿no? Creo que una consulta, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Sí, se escuchan. Un problema también con el micrófono, se activó la ventaja. Como digo, aquí yo la producción tiene de pequeñas necesidades, ¿no? Median grandes, ellos sí se preocupan porque tienen un mercado que les exige, eso también le digo ahora a los pequeños productores, que ahora con la pandemia y ahora el mercado, el comprador va a ser un poco más temeroso, va a ser más cuidadoso, va a buscar quién produzca en mejores condiciones, ¿no? Todo por cuidar, ya no, cuidar que el pescadito esté bonito, monta mal, ¿no? Cuidando que ese pescadito no le cause ningún problema, ¿no? No le dé el virus a él, ¿no? Dicen, ¿de qué forma afecta la situación económica del país en la crianza de truchas? ¿De qué forma afecta? Bueno, hicimos un estudio nosotros en el SANG, hicimos un diploma de un plan de negocios y al cual determinamos que en PUNO, en PUNO, porque era el mayor el cultivo de trucha, el cultivo de trucha estaba aportando casi, no recuerdo si era el 15 o 17% aportaba al PBI, ¿no? Al producto interno de la región, el cultivo de trucha, ¿no? Genera impuestos, estos impuestos generan, sirven para desarrollo de la región, ¿no? Que de empleo, ¿no? Que un impacto positivo, ¿no? Que todavía es poco y no es poco viendo el tema sanitario, viendo el tema ambiental, viendo el tema de seguridad alimentaria, aporta más que de otra actividad, ¿no? Lamentablemente, aquí en el país necesitamos dinero, ¿no? Y por eso que seguimos aportando la minería, el petróleo, ¿no? Que quizás mueve un poco más, ¿no? Pero ahí viene la cultura poco a poco, ¿no? Va creciendo y está convirtiendo una actividad que deja actividades, deja, deja, digamos, desarrollo, ¿no? En su región, ¿no? Listo. ¿En qué tiempo de madurez se importa o exporta la trucha? ¿En qué tiempo de madurez importa, exporta? Bueno, nosotros, como vemos, todas las truchas se consumen, ¿no? No hay caso de que se importe trucha para suerte, en cambio, si se ha importado, se exporta, en el mercado mundial hay dos tipos de, digamos, de productos de trucha, los estándares o pequeños que nosotros producimos de 4 por kilo, ¿no? O a 400 gramos por producto y otro y otro producto que son ya animales grandes, de un kilo para arriba, ¿no? Nosotros somos del mercado de trucha pequeña, ¿no? De 4, 5, a 3 por kilo, ¿no? Y eso demora desde 7 meses a 9 meses de cultivo, ¿no? aparte de la incubación total casi 11 meses, ¿no? No producimos trucha grande, ¿no? Hay otros países que ponen trucha grande tipo salmón, ¿no? Eso no hay acá, ¿no? Eso es lo que nos exportamos, trucha congelada nomás, a veces emiscerada, ¿no? Y se congela y se exporta, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los mejores lugares para comenzar una crianza de trucha? Uf, tenemos toda la sierra mía, toda la sierra, cuando me dicen algo así, alguien, ¿dónde puede empezar? Digo, tienes un terreno, tienes un lugar, un familiar, un lugar en tu región, hay lugar donde tengas conocido algo, ¿no? Para ubicar ahí, pues ahí empieza, ¿no? Para que sea más cómodo, porque ahí está tu lugar, a comprar, alquilar, ¿no? Cuando puedes ir en un lugar que ya es conocido, ¿no? Y aparte, ya si es algún puesto más grande, ya se tienen mapeados zonas potenciales, ¿no? Aparte, tienes que ver también, no solamente que tenga las condiciones adecuadas, hay que ver también el mercado, lo más importante aquí es el mercado, ¿no? Si no hay mercado, no te vas a ir a una región, que al ver recién el mercado, ¿no? Y el que se anima primero es porque ya ve que hay situación de producción que hay en una zona que están cultivando y tiene mercado. Ah, yo también quiero hacer lo hago para ir cerca o más para ir alrededor, ¿no? No hay otras condiciones, ¿no? Ahí está Puno, es, digamos, la zona donde más se está desarrollando porque es fácil poner una jaula y cultivar, ¿no? Pero como te digo, tenemos toda la cera, como hemos visto en el mapa, ahí la cultura tenemos toda la región y la parte sierra y parte selva, ¿no? Donde hay demanda, para suerte hay demanda, ¿no? Si están cultivando en Guaunico, en la zona de Tengu María o Amazonas, ¿no? Es porque hay mercado, justamente lo que te permite diversificar, alguien come su pescado marino, alguien come su pescado silvático, si puede ir, pero ahí está un producto de trucha, ¿no? También no hay que comer, ¿no? Incluso va a valer un poco más, se escucha, ¿no? Siguiente. Y de hecho, en Puno, pero también la gastronomía hay un ceviche con cuatro tipos de salsa, ¿no? Imagínense, ¿no? la parte del charrón, la parrilla, el sopa, ¿no? Tienes tipos de presentaciones que hay, ¿no? Se pueden comer, ¿no? Ok, ingeniero, esas serían todas las preguntas. Ya. Felicitarle por su exposición y esperamos de todo corazón tenerlo de vuelta en un próximo evento. Creo que para el 15, creo que también estoy inventando, creo que para el 15 creo que hay también otra... Sí, sí, sí. También estamos ahí y no vamos a ver nuevamente. Por mí, encantado nuevamente y cuando gusten, sí, con tiempo, porque a veces estamos como ocupados o a veces a montón de actividades y no nos quedamos despacio, ¿no? Realmente encantado, muchas gracias por la invitación y encantado, ahí tienen mi dato para poder comunicación, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.